hola muy buenas tardes el día de hoy les quiero preparar un ceviche de camarón pero va a ser mucho muy diferente pero primero vamos a empezar por la salsa que va a llevar ese ceviche que les voy a preparar aparte también les quiero preparar unos camarones rellenos y voy a hacer dos salsas una la voy a hacer dos veces para mis camarones rellenos pero aparte voy a hacer otra que va a llevar bueno ahorita les doy los ingredientes primero vamos con la que voy a ocupar para el ceviche de camarón vamos a necesitar tres cucharadas de mayonesa vamos a necesitar una cucharada de crema vamos a necesitar chile chipotle y vamos a necesitar el jugo de un limón revolvemos bien si ustedes quieren le pueden poner más chile yo no le estoy poniendo tanto porque saben que en esta su casa no comemos mucho picante vamos a ver qué tal está está buena ahora vamos a hacer lo mismo con la otra esta otra les digo la voy a querer para mis camarones rellenos lo mismo una cucharada de crema el jugo de un limón le ponemos el chile que me quedó le ponemos el chile que me quedó y le vamos a poner dos de mayonesa y dos revolvemos también perfectamente bien de esta estoy haciendo más poquitas porque como les digo esta es para mí camarón que voy a rellenar también quedó buena esta se queda ya así bueno ahorita seguimos con la otra receta voy a traer los ingredientes para la otra salsa que vamos a necesitar para esta otra salsa vamos a necesitar dos chiles morita un chile de árbol un ajo vamos a necesitar dos ajos picados y medio cuartito de cebolla picada y tres tamarindos los cuales yo ya tengo ajo en la lumbre para que se ablanden porque vamos a ocupar tamarindo entonces vámonos a la estufa para poder freír nuestros chiles y seguir con nuestra salsa como les dije para mi otra salsa vamos a necesitar dos chiles morita y un chile de árbol un ajo ajo picado cebolla picada y tres tamarindos los cuales como les comento yo ya los tengo aquí si se fijan aquí están ya los serví y los vamos a necesitar ahorita voy a freír mis chiles espero que ya esté mi aceite porque según yo puse mi caserola antes de todo pero creo que le falta un poquito vamos a darles una pasadita yo a los chiles morita a uno le quité las semillas a otro no porque realmente yo no sé si pique mucho o no pero ya saben a mi marido si les vacina el chile entonces este pero le estoy poniendo dos chilitos mis chiles ya están los voy a retirar le vamos a bajar un poquito a la lumbre porque vamos a freír nuestro ajo picado y nuestra cebolla para esta salsa pero primero tengo que licuar los chiles con el ajo y el tamarindo le bajamos un poquito bien ya tengo mis dos chiles de morita el de árbol lo poco que salió del tamarindo que ya cocí el ajo le vamos a poner media cucharadita de azúcar y le vamos a poner una pizca de sal con esta yo creo que es suficiente ahora vamos a licuar vamos a freír nuestra cebolla y nuestro ajito en el aceite que teníamos verdad hay que subirle un poquito la flama para que no nos pase lo de hace rato que estaba un poquito frío y ya está nuestro aceite ponemos nuestra cebolla y nuestro ajito todo lo dije al revés de la primero puse una cosa y luego la otra pero es lo mismo vamos a darle una freirita esperamos un poquito más y lo que licuamos lo vamos a echar aquí huele muy sabroso no la quisiera probar no sé si le haga falta sal porque saben que yo casi no como mucho picante la vamos a dejar así para cuando llegue mi esposo que él la pruebe pero esta salsa es la otra que va a acompañar a los camarones rellenos ahorita vamos a seguir con la receta del camarón para ceviche entonces quitamos esto del fuego y ahorita continuamos bien para nuestro ceviche que les comenté aquí tengo aceite de olivo le vamos a agregar un cuartito de mantequilla para que nos queden más sabrosos vamos a esperar que derrita nuestra mantequilla bien ahora vamos a agregarle yo tengo un cuartito de cebolla picada tres dientes de ajo es para que nuestros camarones agarren buen sabor siempre cuando hacemos un ceviche lo hacemos tal vez en crudo pero ahora vamos a guisar nuestros camarones para que nos quede diferente esta receta y espero les agrade bien aquí si se fijan ya está soltando aquí todo su sabor tanto la cebolla como el ajo huele riquísimo vamos a agregar el camarón yo compré una libra y algunos me salieron muy grandes y los corte en mitad ya que están aquí nuestros camarones vamos a ponerle pimienta poquita sal y paprika para que nos dé un poco de color al camarón ustedes le pueden poner poquita si quieren no le pongan esto depende del gusto de cada persona ya ven que algunas no nos gustan unas cosas a otras no nos gustan otras entonces este si no les gustan la pueden omitir vamos a esperar que nuestros camarones estén todavía les falta un poco pero ya huele rico que me hace que le vamos a poner un poquito más de páprica para quedar en un colorcito más rojito déjenme ver cómo está el sabor de la sal si está bien con esta poquita que le pusimos está perfecto ya casi nuestros camarones están les falta un poquito a algunos ya que estén los vamos a apagar los vamos a reservar y seguimos con esta receta para este ceviche bien yo tengo aquí col es un cuartito de col lo vamos a poner en nuestro refractario ya está lavado está desinfectado lo piqué lo más finito que pude le vamos a agregar un jitomate ya picadito aquí está le vamos a agregar también un poco un manojito medio mano no unas cuantas ramitas de cilantro a esto y le vamos a agregar un cuartito de cebolla fileteada todo esto le ponemos el jugo de un limón le ponemos sal con esa va a ser suficiente le ponemos de la salsa que ya habíamos hecho vamos a ponerle la mitad y vamos a incorporar perfectamente bien esta otra mitad que queda es para ahorita que yo ponga los camarones esta para ahorita que va a empezar el calor o ya empezó más bien está muy fresca ya que yo ponga aquí mis camarones y le ponga lo que me queda de salsa la voy a refrigerar para que esté más fría para cuando lleguen a esta a su casa toda mi familia a comer esté más sabrosa y más fría ¿verdad? ok ya revolvemos todo la pueden comer con tostadita o con galletas saladas si gustan ahora voy a incorporar todos mis camarones aquí vamos a ponerle el juguito que soltó para que quede mucho más sabrosa todavía y le ponemos lo que nos quedó y revolvemos este ceviche ya quedó como les comento yo lo voy a refrigerar para cuando venga mi familia esté más frío y así quedó nuestro ceviche espero les guste y lo hagan en casa bien como les dije yo los iba a hacer unos camarones rellenos quise encontrar aquí camarón jumbo pero esto fue lo más grande que encontré en México los hay más grandes lo que vamos a hacer tengo nada más 10 camarones porque realmente fueron muy pequeños y dije no pero ya tenía en mente esta receta entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a poner poquita pimienta les vamos a poner poquita paprika le vamos a poner ajito molido nada más que como ahí no tengo yo para rociar por eso lo estoy haciendo así y lo vamos a hacer por ambos lados volteamos ahora y ya hacemos lo mismo como les digo si no les gusta la pimienta la paprika o algo lo pueden omitir nada más es para que tengan un saborcito sabroso sal no le estamos poniendo porque si sabemos el tocino es salado y no queremos que nos vayan a quedar salados estos ok ya que tenemos nuestros camarones con sal y digo perdón con la pimientita la paprika y el ajo los volvemos a voltear por la parte que tenemos abiertita donde los limpie perfectamente bien y ahora le vamos a poner un pedacito de queso lo vamos a cerrar y el tocino era muy grande para estos camarones tan pequeños lo que vamos a hacer es que lo vamos a envolver en el tocino nos tienen que quedar así hagan de cuenta como el rollito de pollo que hicimos es lo mismo lo mismo como les digo si hubiera estado más grande el camarón hubiera sido mucho mejor verdad porque le ponemos más queso le ponemos más tocino pero está tan pequeño que tuve que partir realmente el tocino para que me pudieran quedar más o menos y así seguimos con todos nuestros camarones yo ya tengo una cacerola en la lumbre ya la tengo con aceite muy poquito porque como esto suelta grasa no nos conviene tener tanta grasa ahí son realmente muy pequeñitos pero aparte como ya ven que ya hicimos el ceviche pues va a ser un complemento va a ser como una botanita y ya parte de esto yo tengo unos filetes ya empanizados para acompañar esta comida y bien ya terminé ahora nos vamos a la lumbre para empezar a freír como les dije aquí está mi cacerola le voy a poner un ajito para que mi aceite se impregne con este ajito y ahorita ponemos los camarones si se fijan ya está dorando mi ajito entonces voy a retirarlo ya y vamos a incorporar los camarones están tan chiquitos mis camarones que cupieron todos ahí vamos a esperar a que doren bien de un lado para poderlos voltear y como les dije están pequeños pero yo los voy a acompañar con el ceviche que ya tenemos de camarón y con unos filetes empanizados que ya tengo también en el refrigerador nada más para empanizar y aparte pues las salpitas que ya les enseñé que era lo que iba a acompañar esta comida el día de hoy esperamos a que doren y volteamos después nuestros camarones ya están los vamos a retirar los vamos a poner en un platito con una toalla absorbente como les digo yo hubiera querido que hubieran estado más grandes pero aquí no los encontré en México probablemente si los puedan encontrar un poco más grandes les van a quedar obviamente más rellenitos con más tocino más todo aquí no lo hubo pero tratamos de hacerles esta receta espero sea de su agrado les guste y como les he dicho siempre por favor dejen un comentario háganos saber si algo no les agrada y como les he dicho trataremos de mejorar para que este canal siga creciendo verdad gracias a la ayuda de ustedes seguimos adelante aunque otras personas a veces no nos apoyen pero pues seguimos aquí dándoles lata entonces así quedaron mis camarón espero les guste y saludos a todos ok familia y aquí está la receta que preparó mi esposa es ceviche de camarón y lo estamos acompañando con unos camaroncitos envueltos tipo momia pescado frito lo vamos a combinar con aguacate sus respectivas salsas y lo vamos a acompañar con unas galletitas saladas vamos ahora a probar ok familia aquí ya tenemos nuestra receta que probó mi esposa mi esposa que son ceviche de camarón acompañados de su camaroncitos envueltos tipo momia pescado frito nos estamos acompañando con sus respectivas salsas y vamos a acompañar con galletas saladas y aguacate y ahora vamos a probar vamos a ver qué tal le quedó espero que le haya quedado bien está muy muy bueno está el camarón lo acompañamos con aguacate y delicioso y una disculpa por poner diferente audio pero es que se nos olvidó prender micrófono necesitamos una pequeña comparación de lo que estamos comiendo y vamos a probar nuestros camarones tipo momia le estamos agregando la salsa que preparó mi esposa y vamos así a probar a ver qué tal qué tal sabe espero les agrade muy bueno muy bueno familia con su aguacatito está muy bueno este ceviche de camarón vamos vamos a probar nuestro pescadito vamos a agregarle salsa que prepararon y ahora sí vamos a probar esas salsas son las que probaron mi señor espero les saiga ahí les va a dar cómo preparo las salsas espero les guste y una disculpa nuevamente por nuestro error en el audio ok familia ahora sí traten de ayudar a mi esposa y la que está haciendo las recetas porque mi trabajo me está quitando un poco de tiempo y apoyen a mi pareja que es la que está grabando y ahora vamos a probar nuestro pescado muy bueno vamos a probar nuestro ceviche de camarón vamos a agregarle salsita de la que hizo vamos a ver qué tal queda y ahora sí vamos a probar qué tal queda muy bueno su aguacatito y así vamos a agregarle aguacate que no se deja vamos a darle su salsita y la salsa realza el ceviche si es un 100 vamos a darle un 1000 lo realza bastante bastante muy sabroso vamos a probar vamos a probar la otra salsa con camarón y jugo de tamarindo jugo o agua de tamarindo muy bueno muy bueno este ceviche con la salsa realza bastante su sabor muy muy bueno recomendado familia traten de hacerlo y hagan muy muy bueno y así nuevamente disculpas por el audio pero se nos extravió ya no pude hacer nada y vamos a probar nuestra agua está muy buena muy fresca y ahora sí familia espero les haya gustado este pequeño video ayúdanos a distribuir nuestros videos muchas gracias este fue un video más de la familia blogs nos vemos en el próximo video de la y familia blogs saluditos y bendiciones a todos adiós adiós